Confesaron su participación en el asalto a un taxista de 76 años de edad. Son dos menores de edad quienes se hicieron pasar como pasajeros para despojar de sus pertenencias a este conductor. Para acometer su ilícito usaron un cuchillo de cocina. Los colegiales asaltantes fueron capturados en la intersección de la avenida Federico Villarreal y Carretera Industrial. En su poder se les halló las especies robadas a su víctima. Los menores asaltantes de iniciales LACR y MJHD de 14 años de edad revelaron que un niño de 9 años de edad habría sido quien dirigió este asalto. Los escolares intervenidos cursan el tercer grado de secundaria en el colegio Gustavo Ríez de la urbanización La Noria. Se conoció que los menores tras su detención fueron llevados a la comisaría de La Noria y en las próximas horas serían internados en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo Exfloresta.